Está bien chulo, ¿verdad? Chulo. ¿No lo quieren en cosas rotas? Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está el traje, el traje. Creyente es el poder. Regalo que nos hizo allá, este, don Humberto y Charlie allá. Sí, sí, por si digo, por si las dudas no sabía, la verdad, porque no lo habíamos dicho, a lo mejor sí, pero no lo acordamos. Ese traje lo regaló este don Humberto allá, este, allá en Urapa, no me acuerdo el lugar, pero él lo regaló. Está bonito, ¿no? El que se hizo con el tributo a los hijos, los gruperos. Ahí le vamos a tocar todas las ruedas que están ahí en las redes sociales, así que gente bonita. Ya estamos preparados, sí, ya estamos al 100, listos, mira. El otro ahí estábamos, este, medio, ok, ok. Ahora vamos con el otro traje. Aquí vienen, aquí vienen los sables. Es que lo acomodó mi mamá, saludos a mi mamá Josepa, que está allá en México. Ya me extraña ese comento, no, yo también la extraño ya. Aquí están los dos trajes, este traje, el que está aquí, creo que está aquí, a ver, a ver, vamos a checar, vamos a checar. Este es el primer traje que tuvimos así con saco, más o menos como en el 2018, primer traje que se sacó con saco. Está bien bonito, ¿no? Y ya este saco lo tuvimos apenas en el 2000, este, 2020, el primer saco que se hicieron, mandaron a hacer en, ¿cómo se llama? Ahí Tlaxcala, parece. Y también tiene el logo de creyente. Está bonita, está bonita. Ya y aqué todo les señala, ya, porque, híjole, ya, este, pa'ca ya no quiero enseñar lo que tienen acá abajo. Pero bueno, a ver, dicen, ¿donde salga algo prohibido ya, los, 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 los tapamos, no? Si cierren su boca, si ven adelante. Siулé no cierran ningún momento, lo van a tener que cerrar, no? A ver, aquí mi mamá me echó las playeritas. Cerró su Vilaya, ahí a todas las veces que estás viendo. Pedale las jugurdas, se quieren ver. Mira, hay no, hay no, qué pena, qué pena, ¿no? A ver, aquí son las tripayitas, miren, esta es una del traje negro Ahí va el saco, ¿no? Oh, sí, sí, aquí va junto con el... Y aquí viene... Que venga todo, ¿verdad? Sí, sí, viene todo Sí, sí, viene todo Y aquí, ¡ah! ¡El totopo, raza, el totopo! Mi mamá dice, no, este mismo te voy a mandar totopo Dice, porque ya me pasa hambre ¿Y tú? ¿Cómo ir? ¿De bolsa? ¿Sí, no? Pero... ¿Es el bolsa meditano? Sí, pero no se les olvide reciclarle porque no es bueno hacer mucho, mucha basura ¡Oh, y te voy a ir al Guitar Center, la goces! ¡No, no, no! ¡Ya ves otra vez! ¡Ya ves otra vez! ¡Ya ves otra vez! ¡Ya ves otra vez! Aquí está, miren, gracias Está bueno, ¿no? A ver ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, bien, bien! ¡Quebrado, bien! ¡Ah, está bueno! ¡Ahí, está bueno! ¡Está bueno! ¡Coma , toma, chico! ¿Está bueno, está bueno? ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Está bien, bien bueno! ¡Es salado! ¡Ah, ajá! ¡Está salado! ¡Ahí está, bien bueno! esta crujiente viene bien shi muy bueno hace falta el shish esta medio shish pero esta bueno pasa hoy tiene sal esta broma esta bien bonito parece que le hicieron ayer esta bien placé esta hasta todos los dientes esta bien bueno esta bien bueno esta bien se salieron estos dos a ver esta bien que no chequear si viene esta bien que no aqui estan dos esta es mi playera de los cinsos esta es el de la batería es que el segalín viene a construir si viene a trabajar traen otros tres y asi se va a ir a la casa el edificio esta bien esta bien los cinturones short ah esta la tanga esta el pantalón aqui esta el pantalón Ponga, me pasé de servicio. Bien, bien oculto viene. Ya, 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 ya. Está alegre, Juan. Ya, ahora sí ya se completó. Está preocupado. A ver. Ya se en el par. Ya se en el par. Falta otro. Ahí está. Estadique para el baterista. Ya está completo. Aquí están los que ustedes pidieron. El baterista, ahí está. Llegaron. ¿Dónde están? El tema de San Isidro, Matritán, Oaxaca, México. Porque la gente lo pide y saben que gracias a la gente que nos nos apoyó y la gente nos trajo acá. Bueno, el avión. Pero la gente nos daba like y nos dio la vista. Y pues gracias a ellos estamos aquí. Y por lo que también nos podían quedar. Gracias a ustedes. Estamos construyendo este caminito que va así poco a poquito. Y esperemos en Dios y sigan apoyando en las giras que vienen. Esperemos y sigan apoyando en todo el proyecto que vamos a hacer en este año 2022. Para que el 2023 entremos como cueste. ¡Puga! Sí, 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 claro, claro. Ahorita estamos abriendo este camino. Sí. Sí, con todo, con todo. Estamos abriendo la mecha.